Y para el señor Víctor Manuel Alcosta y su personal, calle en Tierra Caliente El sábado por la noche, volvió a réplica el tambor Y en la fiesta cumbiambera, un negro se apareció Y en un pañuelo amarró, cinco paquetes de vela Que le entregó a la pareja, mientras la cumbia sonó Y el negro se amaneció, ahí bailando y tomando rol Vuelvelo con él, baila sabroso y baila con ganas Va, bailo otra vez, en esta noche que está empezando Vuelvelo con él, y no lo dejes para mañana Va, bailo otra vez, porque la cumbia te está llamando Y en Argentina, Miguel Ángel Sandovalo y su personal ¡Hueva, hueva! ¡Rico ese sabor! Serenita, serenita, así se movía Teresa Cuando la vuelta se daba, porque al negro son sacaba Y aunque él sudaba y sudaba, con un paso a la cabeza Y así lleno como estaba, como brincaba Teresa Y no se le derramaba, ay ni una gota de cerveza Vuelvelo con él, baila sabroso y baila con ganas Va, bailo otra vez, en esta noche que está empezando Vuelvelo con él, y no lo dejes para mañana Va, bailo otra vez, porque la cumbia te está llamando